Programa Lecturas Compartidas con Biblioteca Infantil de la Biblioteca Pública Municipal de Arequipa Recuperando nuestra imaginación y promoviendo el hábito de la lectura Hoy presentamos El gallinazo Pancho, José Antonio Alvear Corimantia José Antonio Alvear Corimantia, Arequipa, 1954 Desde muy corta edad empezó su trajín con la literatura Obteniendo el primer lugar con el poema Fiebre de Sol Mayor Premio otorgado por la gran unidad escolar Mariano Melgar en los Juegos Florales de 1973 En 1975 publica literatura como parte del Teatro de la Calle En 1977 es fundador de la revista literaria Margen En 1999 es reconocido por el Instituto Nacional de Cultura en Teatro y Literatura Recibe innumerables reconocimientos por su aporte a la cultura En 2021 recibe el premio Santos Libros a la Resistencia Cultural Organizado por Editorial Aleteia y Entre Líneas Cultura Este mismo año es incorporado como el primer miembro honorífico de la Red de Escritores de Arequipa El cuento de hoy se titula El gallinazo Pancho del escritor arequipeño José Antonio Alvear Corimantia El relato aborda desde literatura de ficción una problemática que todos atañe Proteger el ecosistema que nos rodea de un peligro real para todas las especies que habitan el mundo Con magistral estilo el autor nos invita a reflexionar sobre el impacto que tiene la contaminación en las aves y su hábitat En la historia un grupo de gallinazos liderados por Pancho y su silbato de hueso de Cuy Deciden abandonar la ciudad de Arequipa por sus altos niveles de contaminación En el éxodo en búsqueda de la tierra prometida viven varias aventuras El gallinazo llamado Memoria una suerte de cronista del grupo Registra toda la travesía hasta Puerto Grau de Moyendo Sigamos con ellos su recorrido y peripecios escuchando a continuación esta sensacional historia El gallinazo Pancho José Antonio Alvear Corimantia Pancho se lanzó desde lo alto de la torre de la catedral Y rozando la cabeza en el tuturutero elevó su vuelo llegando a tocar las nubes A los pocos segundos descendía rápidamente sin poder controlar sus alas El viento lo mecía como rama de un árbol que recién crecía Algunos gallinazos que sobrevolaban la plaza mayor empezaron a gritar al ver a Pancho caer ¡El loco! ¡El loco! ¡Pancho cae! ¡Socorro! ¡Socorro! La noticia invadió velozmente el ambiente familiar Un grupo se movilizó en dirección a Pancho Formando con cien alas una inmensa manta negra para socorrerlo ¡Ahí viene! Asustado gritó uno Agachen la cabeza, escondan el pico Dijo el instructor de la Cruz Roja con énfasis ¡Tengan cuidado! ¡Que caigan el centro! Ordenó el más fuerte del grupo ¡Ahí! ¡Ahí! ¡A la derecha! ¡Ya lo tenemos! Pancho cayó sobre las cien alas de la Cruz Roja E inmediatamente lo bajaron a tierra Los curiosos, como de costumbre, se acercaron ¿Será su última locura? Preguntó uno de sus compañeros ¿Habrá visto nuevamente el mar? Musitó una de las hembras ¡Ni lo muevan! ¡Ya viene el huesero! ¡No lo muevan! ¡Ahí viene el huesero! ¡Retírense! ¡Necesitamos aire! ¡Mucho oxígeno! Reprochó un miembro de la Cruz Roja ¡Revísalo! ¡Revísalo! ¡Que se nos muere Pancho! Opinaron varios gallinazos Pancho solo se ha desmayado Ya pronto despertará Traigan agua de la pileta Dijo el huesero Traigan agua para despertar a Pancho Gritó otro gallinazo Los comentarios venían e iban Tan igual que la llegada y la retirada de otros Finalmente Pancho ha quedado en las alas de su madre Y bajo la sombra de las inmensas palmeras se escucha No lo vuelvas a hacer Insistió su madre Hijo mío, lo único que tenemos es la vida No debes de preocuparte mucho Si bien es cierto que los humanos nos matan de diversas formas Y nuestra comunidad está en peligro No podemos hacer nada contra ellos Ellos tienen la ventaja de tener dedos Es más, ellos están aumentando de población Solo un milagro salvará a nuestra especie La madre estrechó el cuerpo de Pancho con ternura Acariciando sus alas Y luego le dijo resueltamente Prometerás no volver a volar más sobre las nubes Tú eres lo único que tengo en la vida Sin ti moriré Las nubes se movían rápidamente En ese instante el ruido del tranvía Venía junto al remesón de tierra que se extendía por toda la plaza mayor Pancho bajó la mirada Se encontró junto al pasto verde Y en medio de las alas de su madre El silencio invadió aquel ambiente íntimo de regocijo Miró los ojos de su madre Y en ese instante prometió no volver nunca más A volar a lo alto de las nubes Pasaron algunos días Y un domingo por la mañana Pancho cogió su silbato de hueso de cuy Y empezó a soplar fuertemente Llamando la atención de todos los que se encontraban en la plaza mayor Al final de la mañana Reunió a muchos admiradores y curiosos En el pedrón de la serena del puente Bolognesi Todos esperaban que hablara Las miradas se entrecruzaban Hasta que por fin Pancho subió a los pasamanos del puente Y les dijo muy seguro de sí mismo Queridos hermanos Les debo decir que ha llegado el momento De ir a buscar un nuevo hogar Donde podamos vivir con dignidad Pancho tiene razón Yo le doy mi apoyo Dijo su amigo Quintino Ayer me han tirado una piedra Tengo las alas adoloridas No puedo volar Añadió un joven gallinazo El agua del río Chili Huele a cuero podrido Manifestó otro Sí, sí Gritaron varios a coro Esas aguas contaminadas Provocan diarrea Y hay que ir en busca de agua pura De manantiales de semanat Tingo Tiabaya Sabandía Jesús Yura Dijo una madre Que sostenía a un gallinazo Huahuito Estamos de mal en peor Alguien opinó desde la Alameda Los humanos tienen la culpa Han traído la modernidad La industrialización ¿Y qué ha conseguido con ese adelanto? Si es que es adelanto Preguntó alarmado un gallinazo viejo Han malogrado el agua del río No hay peces Añadió otro muy molesto Nuestros nietos no conocen Lo que es un pejerrey Dijo un abuelito Los sapos y los socoyos Han desaparecido Increpó un gallinazo juguetón No seas mentiroso Si hay Lo que pasa Es que ahora son pequeñitos Como pulquitas Opinó un anciano Rieron varios Lo que no hay son ratones La situación es terrible Ya no se puede vivir en este pueblo Remarcó un gallinazo gruñón Todos los animales que mueren Ya no los botan al río como antes Ahora se los llevan a la fábrica de embutidos Ya no tenemos carroña para comer Carajo Estamos sin comida Esto es insoportable El hambre nos va a devorar Atención, atención Quiero hacer una denuncia Ayer no más Han encontrado en mi sangre plomo Y ustedes saben que esto produce dolores de cabeza y musculares Así no podemos volar Moriremos a temprana edad Es urgente ir a otras tierras Dijo un gallinazo aficionado a la medicina Todos participaban Cada vez el puente aumentaba el número de gallinazos Era un gran motín Las opiniones se agotaban Ahí fue donde Pancho retomó nuevamente la palabra Por estas razones Y otras que seguramente nos estamos olvidando El humo El humo del carro nos está volviendo más negros Interrumpió un anciano del grupo Nuestra especie está en peligro Así desapareceremos Interrumpió una voz chillona ¿A dónde iremos? Preguntó un joven gallinazo que abrazaba a su novia Estos arequipeños Deberían hacer un caos especial Solo para los residuos de sus industrias y aguas negras Expresó un gallinazo indignado Silencio, silencio Que Pancho nos diga cuál es su plan Dijo la madre de Pancho con voz grave Todos cerraron el pico El murmullo de las aguas del río Chile se dejó escuchar Mientras las ramas de los árboles Suavemente se mecían por un viento juguetón Que pasaba lentamente bajo el puente Pancho, estando sobre la baranda Descendió suavemente sobre la inmensa piedra Que está bajo el puente Abrió sus alas Las agitó fuertemente Produciendo un ligero viento Sus ojos brillaban de emoción Resaltando también su preocupación Sin perder mucho tiempo Pasó a decir Debemos y podemos salir de este pueblo Que nada bueno nos ofrece Ustedes mismos ya lo han dicho Tiempo atrás se podía vivir tranquilamente y feliz Había carroña en abundancia Roedores en todos los molinos Esto ha desaparecido El hambre está creciendo rápidamente en nuestros cuerpos Como una inmensa sombra de nube Que cubre la campiña Bueno Bueno Les diré primeramente Que cuando vuelo muy alto Por encima de las nubes Descubro como el río Chile Se pierde en las entrañas del desierto Y luego aparece a lo lejos nuevamente Para meterse el inmenso mar Que choca con el cielo En ese fondo azul Veo pequeños puntos Que se mueven de un lugar a otro No sé qué será Particularmente Pienso que es importante salir de este lugar Antes que la industria nos devore Nosotros los jóvenes No vamos a permitir Que nuestros padres y los niños Vayan a morir por nuestra culpa Nosotros buscaremos nuevas tierras Por nuestra generación y las venideras Tendremos que volar Hasta encontrar la tierra prometida Bravo, bravo Dijo un gallinazo Muy emocionado Que viva Pancho Un iracundo gallinazo motivó a todos Que viva Todos vitoriaron a una sola voz El ambiente se colmó de mucha emoción Y de algunas lágrimas Que venían de los ancianos Si, Pancho tiene razón Mucha razón Que nos diga cuál es el plan Su nueva locura Increpó uno del grupo En tono desafiante Desde el tujurio de la cabezona Que se apure Se hace tarde Manifestó otro del mismo grupo Se pasa la hora Que hable Tenemos que ir a ver La quema de castillos Que hay en la plaza mayor Dijo una anciana Que temblaba de frío Pancho Abrió nuevamente sus alas Aleteó en el mismo lugar Hubo un gran silencio El rumor de las aguas Se escuchaba Pancho cogió su silbato Hueso de cuy Y luego de poner orden Con la mirada Habló al compás De las pequeñas olas Que nacían al borde del río Hay que formar un comité de viaje Debe ir con nosotros Un anciano Para que grabe en su memoria Todo lo que suceda Y sirve de historia Para todas las generaciones También necesitamos Gallinazos fuertes Para defendernos En caso de un ataque Otros que sepan Primeros auxilios También necesitamos Un gallinazo Para que realice Travesuras Interrumpió Un gallinazo pequeño Todos ríen Ustedes los más pequeños Irán después de los mayores Nosotros tenemos Que proporcionarles Un buen lugar Opinó el gallinazo anciano Pancho Cogió el gallinazo pequeño Lo subió sobre su cabeza Y en voz alta dijo Este será Maestra pequeña mascota Si, si Gritaron a viva voz Pancho Siguió hablando La asamblea continuaba Los gallinazos Intercambiaban ideas Finalmente El grupo Se fue reduciendo Quedaron los más decididos Junto al sol Que declinaba Sus rayos de fuego Anunciando la llegada De la noche La sombra Del puente Bolognesi De las oscuras Aguas de río Chili Y los árboles gigantescos Desde el largo del sillar Sobre la alameda Pardo Los gallinazos Realizaban la despedida Dando pequeños saltos De alegría Algunos Disfrutaban de la comida Improvisada La espontaneidad Llegó al canto Volaremos sobre las aguas Del río Volaremos sin descansar Descubriremos El fin del horizonte Ahí viviremos Ahí jugaremos Para no regresar Volaremos sobre las aguas Del río Volaremos sin descansar A encontrar Un nuevo hogar Algunas frases Nacieron a todo pulmón De tanto humo Nos volvimos negros Los gallinazos Porque así lo quisieron Los arequipeños Ya nosotros No queremos vivir Con los arequipeños La única forma De distinguir Entre un arequipeño Y un gallinazo Es la forma de caminar De pronto En plena luz de luna Se dejó escuchar Las doce campanadas Que venían Desde la torre De la catedral Inmediatamente Los gallinazos Se despidieron Y algunos Se fueron a sus nidos Otros De sueño Y cansados Se retiraron del lugar Con la esperanza De despertar En una nueva vida Efectivamente El día siguiente Muy temprano Pancho llegó Al puente Bolognesi Junto a otros Revisaron sus alas Sus picos Sus pequeñas garras Antes de realizar el viaje Todos los miembros Del comité Se despedían Muy efusivamente De sus familiares Y con recomendaciones De los abuelos Se acomodaron En la inmensa piedra Debajo del puente Y lanzaron vuelo Junto a los aplausos Que realizaban Otros gallinazos De la alameda Y los pichones Desde la baranda Del puente Abrieron sus alas Gritaron levemente Y volaron Volaron Para perderse Por el puente Y fierro De las chacras De Tingo Sachaca Tiabaya La mascota Se puso adelante Como era de costumbre Muy bien hijo Tú marcarás la velocidad Ordenó Pancho Con mucha seriedad Memoria lo seguía A los costados Estaban los más fuertes Y un grupo De la Cruz Roja En el centro A lo alto Entre las nubes Parecía ser una cuadrilla De aviones de guerra Pasaron por el Huayco Uchumayo Vítor Y así volaron Volaron casi Toda la mañana Hasta que descendieron Para descansar Sobre varias dunas De desierto Adyacente al río A los pocos minutos Al reanudar su vuelo Descubrieron Aves desconocidas El mar El mar El mar Gritó la mascota Parece que el mar Se traga a las aves Qué maravilla de naturaleza Todo lo que hay aquí Es bueno A partir de ese momento Debemos de estar alertas Ante cualquier peligro No nos debemos dejar Llevar por las nuevas impresiones Eso nos distraerá Y si hay enemigos Se aprovecharán De nuestra debilidad Opinó el gallinazo Más joven Bajemos la velocidad Descansaremos Sobre aquella roca blanca Pancho Con voz energética Y con mucha desconfianza Los gallinazos volaron Mientras las aves del lugar Miraban este singular acontecimiento Luego de varios minutos Sobre la roca blanca Acordaron la estrategia De acercarse hasta el mar Bajaron de la roca Dando pequeños saltos Cuando sus patas Tocaron la arena Empezaron a andar Tal copio Habían acordado Mientras caminaban Observaban Que unos animales En forma de arañas gigantes Caminaban para atrás Otros corrían Con sus ojos levantados Parecían estar asustados Que sus ojos Se salían de sus cuerpos Otros Se metían Bajo la arena húmeda Los gallinazos Absortos Ante este acontecimiento Caminaban con cuidado Lentamente avanzaban Al lugar Donde el río Quilca Ingresaba al mar Uno de los gallinazos Se acercó Sigilosamente A las aguas del mar Hundió su pico Y luego dijo Ah El agua está salada Voy a vomitar Memoria Anota lo dicho Manifestó uno de ellos Emocionado También de esas arañas Con los ojos parados Agregó la mascota Memoria Memoria Anota La arena quema las patas Y recuerda también la hora No te olvides Dijo uno de la Cruz Roja No veo problemas Para que nuestra especie Se desarrolle aquí en el mar Dijo emocionado Memoria Allí hay un letrero Hay que ir Y ver qué dice Alguien gritó con curiosidad Y cierto temor Todos los gallinazos En presencia De las nuevas aves Volaron hasta el letrero Y descubrieron Lo viejo Que se encontraba En sus borrosas letras Se leía Bienvenido Al puerto Nueva esperanza Y a sus playas Anota memoria Dijo Pancho Miren, miren Allí hay un ave De pico grande Muy grande Exclamó la mascota Bastante emocionado Y con mucha admiración Se acercaron Con mucha cautela Temerosos De algún imprevisto ataque Los gallinazos Se asomaban lentamente Seguido de interrogantes ¿Será uno de nosotros? ¿Estará enfermo? ¿Por qué tendrá el pico hinchado? ¿Será así? Impresionados Por la naturaleza De aquella ave De grandes pisadas Daban vueltas y vueltas Alrededor de aquel animal Parece amigable O estará enfermo ¿Se hará el tonto Para atacarnos? Preguntó Pancho En tono desconfiado Se acercaron Un poco más Avanzaban sigilosamente Y estando Pocos metros Del ave Con pico grande Este les dijo Con voz familiar Bienvenidos Al puerto Nueva esperanza Y a sus playas No se preocupen Por mí Soy de familia pacífica Además Todos somos pacíficos El único salvaje Es el humano Dice llamarse hombre Les cuento que por mi edad No puedo volar Distancias grandes De más de cien picos ¿Cómo te llamas? Preguntó el gallinazo Más joven Con voz grave Me llaman pelícano Respondió el ave Anfitriona Mientras extendía Sus alas Cuidado Cuidado Nos va a atacar Dijeron algunos gallinazos Solo estoy abriendo Mis alas Envejecidas De tanto volar No se pongan nerviosos Que únicamente Como pescado Dijo el pelícano En tono defensivo El pelícano Manifestó Conocer Otros pueblos Tranquilos Como Camaná La punta de Bombón Cocachacra Churacapi Y del más lejano El puerto de Hilo Donde se podrían Establecer El pelícano Finalizó Como ven Estoy viejo Acabado Casi sin fuerzas No les puedo Acompañar A visitar Estos pueblos Vuelo Y camino Lo necesario Resignadamente Habló Mientras su mirada La extendía Al firmamento Del mar Como buscando Su juventud Entre las olas Y el límite Del mar Donde las bolicheras Se pierden Junto al sol Este encuentro Terminó Con la presencia De varias aves Aquí reinaba La amistad La sinceridad La serenidad La confianza Y la paz Actitudes propias De seres inteligentes Por invitación De las aves Anfitrionas Volaron Muchos kilómetros Reconocieron Las diferentes Playas Algunas Pequeñas Islas Guaneras Lugares De descanso A regreso Del pequeño paseo Pancho Se acercó lentamente Al pelícano Y le dijo Muchas gracias Abuelo A nombre de todos Los gallinazos Que se encuentran En el pueblo De Arequipa Le estamos Muy agradecidos Por su hospitalidad Y su valiosa Información Ya sabemos Que el hombre Es nuestro común Enemigo Solo es una Reafirmación Ambas aves Abrieron sus alas Y se abrazaron Y finalmente Los gallinazos Levantaron vuelo Junto a otras aves Que se sumaron Al viaje En dirección Al sur El sur Es nuestro camino Dijo Pancho Mientras volaban Al observar Que existían Opiniones diversas Decidieron posarse Sobre una roca blanca Y ahí Todos los gallinazos Participaron En forma democrática A través del voto Directo Levantando Sus alas Esta vez No hubo Abstenciones Así Resolvieron Ir al sur Memoria Apuntaba Detalle Por detalle Este gran Acontecimiento Nuevamente Levantaron En silencio El vuelo Y así Pasaron Varios kilómetros Y de un momento A otro Llegaron A Matarani Descubrieron Un pequeño Poblado Con casas Construidas Totalmente De madera ¿Por qué son De madera Las casas? Preguntó La mascota Una de las aves Que venía Junto con ellas Desde el puerto Nueva Esperanza Dijo Aquí los humanos Descargan De los barcos Mientras Señalaba Con una de sus alas Cajas de madera De todo porte De su interior Roban cosas Y también maderas Las que se las llevan A sus casas Y así van haciendo Sus viviendas De maderas En Arequipa Las casas Eran de una piedra Blanca Opinó La mascota Las aves Siguieron volando Y mirando Descubrieron Que en la quebrada De guerreros Había una carretera Que trepaba El cerro Muy cerca A la línea férrea Como gusano Retorcido Iba ondulado Escalando La quebrada Los gallinazos Recordaron La palabra Del pelícano Siempre al sur Posaron Catarindo Levantaron Sus miradas Y a lo lejos Descubrieron Un obelisco Gigante No bien Empezaron A ingresar Al puerto De Moyendo Cuando se vieron Rodeados De diferentes aves Los gallinazos Volaban Mientras preparaban Su sistema Defensivo De picos Alas Garras De arma Mortal Memoria Era el único Que permanecía Relajado Su cerebro Registraba Todo lo que sucedía Era un mero Espectador Las aves Anfitrionas Formando Un pasadizo De dos hileras Condujeron A los gallinazos Al castillo De Forga Ninguna Ave Producía Ruido Alguno Las aves Se posaron En la parte Alta Del castillo Donde se Escuchaba El retumbar De las olas Que se estrellaban Contra la inmersa Roca del castillo A lo lejos Un barco Petrolero Tocaba La sirena Seguidamente La frescura Del mar Invadía Los pulmones Y la brisa Tocaba Las plumas Uno De los anfitriones Que era el más Anciano Rompió El silencio Bienvenidos Al pueblo De Moyendo Y a su Puerto Bravo En nombre De todas Las aves Les invitamos A que habiten Este espacio Y les decimos Que ustedes Son nuestros Huespedes Honoríficos Por el tiempo Que deseen Respecto A los humanos Les diré Que su comportamiento Es de mutuo Respeto Por el momento Y el mar Es muy gentil Para todos Los seres Vivos En este lugar Su alimento El de gran variedad Y abundante Pancho Extendió Sus alas Tocó Su silbato A todo pulmón Miró Su alrededor Se rascó La nariz Con la pata Derecha Y luego dijo Les estamos Les estamos Muy agradecidos Por su recepción Venimos De un poblado Donde está Siendo devorado Por la modernidad Su aire Es contaminado Por los humos Desechos químicos Nuestros alimentos Cada día Escasean La existencia De nuestra especie Está en peligro ¿Por qué? Preguntó Una gaviota Distraída Que calentaba Sus alas Todos los días Comemos Quiero decir Respiramos Monóxido De carbono Algunas partículas De plomo Hierro O pinomemoria Nuestros hijos Tienen alergias Manifestó Otro gallinazo Nosotros los pequeños Nacemos con problemas De respiración Nuestros pulmones Están mal Igual que nuestros Intestinos Enérgicamente Habló la mascota Las plantas Están malogrando Con hongos Bacterias Y no sé qué Porquerías más Que se reproducen En las plantas Dijo Pancho Molesto Esto es indigno No podemos vivir así Opinó otro gallinazo Lo más indigno Es que muchos Gallinazos Están sordos Y ellos Están prohibidos De hablar Porque provocan Desórdenes Con sus malos Entendidos Nos da mucha pena No podemos Hacer otra cosa Todo el ruido De las fábricas De los cargos De los bailes De fin de semana Han malogrado Nuestros oídos Especialmente Los gallinazos Que recién nacen Y ancianos El diálogo De las aves Se extendió Hasta altas horas De la tarde Llegó la noche El mar seguía Con la monotonía De sus olas Todos corrieron Y otros volaron Sobre la línea férrea Por el puente Por el puente De madera La piscina De tres pisos Incrustado Entre las rocas Del mar A lo lejos Las luces Del barco Titilaban En las aguas Del mar Al día siguiente El muelle Se vio invadido De pescadores Artesanales En medio De una densa Neblina Que poco a poco Iba desapareciendo A la luz Del sol Volaron Por los poblados De Mejía Visitaron El santuario De las lagunas De Mejía Una de las gaviotas Se detuvo Y dijo Este lugar Ha sido Declarado Felizmente Por la insistencia De algunos humanos Conscientes Como reserva natural Y patrimonio De la humanidad Aquí llegan Diferentes aves Viene de todas Partes del mundo Aquí descansan Y luego siguen Su viaje A otros continentes Que hermoso Que hermoso Exclamó la mascota Si así Y era Toda la humanidad No tendríamos Problemas Luego pasaron Por la punta De Bombón Y por otros poblados En un rápido Viraje de ruta Regresaron Por la parte Alta Enmoyendo Y así Nuevamente Descendieron Por los techos Del castillo De Forra Y tal La copia Acordaron La noche Anterior Todas las aves Se fueron Al segundo Puente De la línea Férrea Ahí esperaron A que pase El tren Llegando Casi al mediodía Los motores Del tren Empezaron A subir La cuesta Del tiempo Desesperado De los gallinazos Las diferentes Aves Empezaron A despedirse Con la esperanza De volver Algún día Los gallinazos Se acomodaron En diferentes Partes Del tren Que alaba Tanques Llenos De petróleo Gasolina Querocene Vagones De carga Y vagones Vacíos De pasajeros Batiendo Enérgicamente Sus alas Los gallinazos Simultáneamente Se despedían Se despedían De todas Las aves Del poblado De Moyendo A los pocos Minutos El tren Subía De la quebrada De guerreros Atravesaron La pampa De San José Y después De algunos minutos Llegaron Al kilómetro 40 Y 8 Y pasaron Otros tantos Minutos De densidad Miran Los cerros Y cerros De pronto El volcán Misty Se llegó A divisar Y después De escapar Algunos cerros Llegaron Al poblado De Chumayo El huaico Y así Poco a poco La monotomía De ruido Veía la magia De avanzar Y avanzar La presencia De una nube Negra Se extendía Por todos Los cerros Anunciando La proximidad De la ciudad Causando alegría Entre todos Por querer dejar Ese tren De motor Petróleo Que durante Todo el viaje Su tubo de escape Había grabado La intoxicación De todos Los gallinazos Pancho Se desprendió Del tren Adelantó El vuelo De la ciudad Miró a todos Los lados Tocando fuertemente Su silbazo De hueso De cuy Dio la orden De abandonar El tren Todos alzaron Vuelos Simultáneamente Y así como Una cuadrilla De aviones De la paz Se dirigieron A la plaza De armas Esa misma noche Todos los gallinazos Se dieron Sita en el puente Bolognesi Algunos vinieron De lugares lejanos Como Sabandía Cerro Colorado Diabaya Cerro Verde Y otros poblados La reunión Empezó Con expresiones De alegría Y satisfacción Todos los gallinazos Abrieron sus alas Las batieron Fuertemente Y al final En orden Empezaron A escuchar A Pancho Después de algunos minutos De arco del sillar Alas La alegría Se extendía Por los juegos De pesca A pesca Coronar El gato Y el ganso Y la emoción De vivir Formaron El gran nudo De alas Para vivir En otras tierras Con dignidad Y la mayoría Dejó Y la mayoría De los preparativos De viaje Al mar La noche Siguió su curso Tan igual Que las aguas negras Del río Chile Que llegan al mar El firmamento Estaba invadido De nubes oscuras Dando la impresión Que pronto llovería Al día siguiente Todos se reunieron En el parque Malgar Y ahí esperaron A que el tren Partiera Luego de algunos minutos De ansiedad Por viajar en tren De pronto Se escuchara El acostumbrado Pitagudo De la locomotora Que anunciaba Su pronta salida De la estación El maquinista Levantó la mano Y entre majos Señales del ayudante Que formó Una pequeña bandera Empezó a rodar Sus ruedas de acero Sobre los rieles Los gallinas Sin pérdida de tiempo Volveron Hasta el paradero Mosca Y ahí todos Se posaron Sobre los tanques Vacíos de gasolina Que rosene Y un pequeño vagón Con algunos pasajeros El tren atravesó El balneario De Tingo Algunas personas Que se encontraban En Puerto Arturo Levantaban la mano En señal de despedida Y suerte En el viaje De los pocos pasajeros A lo lejos Por las chacras De Tía Vaya Un niño se encontraba En medio del trigal Y este pequeño Preguntó a su mamá ¿A dónde va el tren mamá? Si el tren Va de bajada Copio ahora Dice que llega al mar Y cuando va de su vida Pasa por el misti Dice que llega Dice que llega hasta el lago Ticicaca Respondió la madre Las acequias Dice un gallinazo viejo De decir un gallinazo viejo Y extremista Que muere el alcalde Abajo carajo Los que siembran cemento De ir opinaba Otro gallinazo Lentamente Se fueron muriendo Los gallinazos Que se quedaron Otros convencidos Del maltrato Y de la pésima calidad De alimento Sin pérdida de tiempo Subieron al tren Y así fueron a vivir Como primeros Al poblado de Moyendo Cada cierto tiempo Los gallinazos Que viven en el puerto bravo Le envían a un emisario Para saber Si las aguas De río Chile Han mejorado Y si los humos Han desaparecido Para poder regresar Este emisario Al llegar al poblado De Arequipa Recuerda la poca campiña Que existe Y en círculos inmensos Busca entre el humo A la plaza mayor Pero al final De su trabajo Sus alas Y sus ojos Tranzan una línea Directa al mar Y su vuelo Se pierde Entre los cerros verdes Y con nostalgia De un niño El gallinazo Se va con la ilusión De regresar algún día De aquel firmamento De aguas marinas Que no es su hogar Él Quiere regresar Al nido Que vio nacer Entre trigales Alfares Y cebolleres De esta tierra Arequipeña Que fue un buen lugar Para formar un hogar Para vivir Morí y nacer A las 13.25 horas Más de 18 vagones Llegan a Moyendo Junto a ellos Los gallinazos Se van desprendiendo Del tren Para reunirse En el castillo Forga Donde son Recibidos Por pelícanos Chits Patillos Gaviotas Cochos Y algunos huaynayes Desde la arena Del mar Los cangrejos Levantan sus ojos Para ver al castillo Mientras caminan Mientras caminan hacia atrás La mayor parte De aves Se reúnen Y vitorian Al aire Al sol Al mar A los pescados A la arena A la playa A las rocas Y a la gran amistad Que reinaba entre todos Incluyendo al hombre Los gallinazos Servas Y algunos Trabajaban En la administración De las aduanas De sus esposos Al llegar El verano Las playas Se ven invadidas De veraniantes Lo que alegra Las aves Las playas Invadidas Por humanos Que son traídos Por un tren Movido A la leña Desde Arequipa La primera playa Está ocupada Por aquellos Que llegan En sus propios Carros Desde Arequipa Algunos Se trasladan Hasta Mejía Los que se quedan Enmoyendo Aquí dan Sombrillas Y carpas Cuadradas En forma De hidras Azules Blancas La segunda Y la tercera Playa Están ocupadas Por los humanos Que llegan En tren Por lo general Los niños Y jóvenes Retosan En la piscina Que tiene Tres pisos La galavía De los sábados Y domingos Invade Todos los corazones Junto a la gran Musicalidad Que viene De la playa El malecón De media luna Las pequeñas plazas Son invadidas Por voces infantiles Parejas Que siguen El encanto Del hipnotismo De ser enamorados Toda la vida Entre tanto Los juegos mecánicos Opacan Las pequeñas olas Y grandes tumbos Que revientan En las profundidades De la noche Al compás Hay las luces Que se prenden Y apagan Los establecimientos Nocturnos Que ofrecen Alegría Y placer Días después El sol Se va llevando Con alegría A aquel niño Que pisó Por primera vez La arena Fina y caliente Con la que construyó Su primer castillo Su gran ballena Enchapada De conchas Blancas Las carpas Las bares Las nightclubs Como el mismo tren Van disminuyendo Como las huellas Dejadas En la arena De mar Que se recuesta A la espera Del próximo verano Las nubes grises Avanzan Y tapan La belleza De los barcos Petroleros El castillo Forga El mirador De las salvavidas Que se encuentran Solitario Como las mismas playas Donde solo se escucha El sonido monótono De las ollas La garúa Aparece Y desaparece Como el espejismo De un vidrio Empañado Por la respiración De un anciano Que espera la llegada De un nuevo verano Donde los niños Saldrán a vender Sus marcianos Gaseosos Helados Cervezas Sombrillas Viseras Empanadas De queso Tapiales Y tantos alimentos Que comen los humanos A deshora Donde también Aparecerá un abuelo Bajo la gruta De la piscina Con su canasta De alfajores Y sus panes Colisa Para preparar Un sándwich Al cliente Y entregarle Con una sonrisa De niño Al llegar la noche Habrá niños Que ilustran El cielo Lleno de estrellas Con sus juegos Incalzables Y los gallinazos Firmen en sus rocas Como hitos Alegres Compartiendo El territorio De moyendo Mesilla Materani Y las aguas Infinitas Del mar Una mañana Sería primavera Invierno Otoño Con airado impulso Pancho se quitó Su gorro Anaranjado De brequero Alzó su silbato De hueso De cuy Empezó a soplar Y a soplar Dando la orden De reunirse Todas las aves En Catarina Al mediodía Que era la hora indicada Podían contarse Por miles Cientos de miles Acaso millones De aves posadas En Catarina Pancho Desde la parte alta Tomó un impulso De aire E imposando La voz Se dirigió A todos Me disculparán Por haberle Citado hoy día Por haber alterado Sus actividades Cotidianas Sin embargo Los felicito Porque todos Estemos nuevamente Reunidos Hoy tomaremos Decisiones Te felicito Pancho Interrumpió El gallinazo Memoria Mientras extendía Sus alas Envejecidas Seré breve Y concreto Dijo Pancho Los pobladores De las barriadas Tienen la costumbre De matar Burros Tiernos Que hay en las lomas Y luego Preparan un plato Llamado Palipollos ¿Será Pago con pollo? Interrumpió Un águila pescadora Todos rieron Llegando a carcajadas Burlonas Nadie debe ser Interrumpido Manifestó Enérgicamente Pancho Con su mirada Serena Miró A todo el grupo De aves Que siga hablando El águila pescadora A estos burritos Milmente Los matan Desde las lomas De matarani Voliendo Hasta chucarapi Pobres burritos Exclamó Un polluelo De la garza azul Eso no es nada Aquí nomás Abajo En un puerto Llamado Hilo Han aprendido A cocinar Pelícanos Y los venden En la calle Por la madrugada A ciertos humanoides Que se embriagan Del corazón Preparan Anticuchos La mete Una colondrina Migratoria No No son pelícanos Lo que comen Son pollos Extendidos Y toman El tamaño De pelícanos Opinó Una garza tropical Pero acaso Tú sabes Que comen Cuando no hay pesca Y todo el puerto Está paralizado Dijo una gaviota Dirigiéndose A la garza tropical Todos rieron Los humanos No se contentan Con comer Carneros Vacas Gallinas Cerdos Íntimamente Están comiendo Llamas Alpacas Dicen que Tienen poco colesterol Manifestó El chacarero En otros lugares Los humanos Comen culebras Hormigas Zapos Ranas Langostas Cocodrinos Monos Gatos Lombrices Agregó Otra garza tropical Con cierto aire De superioridad Por sus largos Viajes Que hace por el planeta Eso no es nada Aquí cito Nomás en la esquina Del parque Los ambulantes Venden salchichas Que son Puede carne de burro De perro Y muy rara vez De chancho Ustedes saben pues Los saborizantes Los colorantes Tan mágicos son Que los humanos Creen que todos Son de chancho Ah No nos olvidemos De los chinchules Perros calientes Chicharrones De chancho Contestadito Ceviche Anticucho Dijo un anciano gallinazo Que venía de Arequipa Lo peor es que se lo copia En frito Hervido Interrupió un polluelo Del chichirre Bien dicho Todos volvieron a reír En forma burlesca Son malos carnívoros Dijo un pilco La carne se come cruda y fresca Ha sido riquísima Dijo un sarnícalo Por lo visto Todos estamos en peligro Los humanos Que tienen tuberculosis Se les ha metido A la cabeza Tomar sangre de gallinazo Para curarse Nuestra especie Corre peligro Manifestó un gallinazo Indignado Desde una roca Que daba al mar Hablando de maldades En Mejía Donde vivo Todos los sábados Y domingos Los hijos de los dueños De las casas de verano Vienen de Arequipa Con invitados a pasar Y se divierten De lo lindo Matan por matar A las chocas De pico amarillo A las garzas azules Pechiblancas Layeros blancos Dentro de las lagunas De Mejía Matan a los embullidores Pimpollos A los patos rana A los media luna En los gramales A la paloma coculí Al gavilón oscuro A los sarnícalos Todos Todos somos víctimas Ellos se acercan Netamente Con sus escopetas De dos cañones Y a una distancia De 40 metros Cuando estamos en la mira De su salvajismo primitivo Disparan a quemarropa Y sus perros Entrenados Vilmente llevan El supuesto trofeo De la maldad Como si ellos Y nosotros Estuviéramos En igualdad de condiciones Que humanos Para incivilizados Declaró una choca Que tenía la pata coja Pido la palabra No debemos olvidarnos Del chungungo Del cuy Del zorrino Y de mi familia Los murciélagos Que somos víctimas Del exterminio Esos cazadores Son unos desalmados Como se les ocurre matar Deben ser enfermos mentales Impotente Y de cual era opinión Pelícano Me gustaría morir Por desgaste De mis órganos vitales Todos estamos En peligro de extinción Vociferó el cernícono Que mueren los humanos Gritó un extremista Desde lo alto De una peña Que mueren los humanos Si Que mueren En este puerto En este puerto Las líneas del tren Están en la misma playa Los barcos patroleros Contaminan con su carga El agua y la arena En otros lugares del mundo Existen bellas avenidas Árboles y flores Palmeras que dan sombra Que los balaneantes No entierran su basura En la arena No la ensucian Ni la contaminan Estos sí Que son civilizados Opinó una paloma Tal vez será la excepción Pero en Chucarapia Las ratas Se les cae el pelo Dicen que es por la lluvia ácida Que viene de una chimenea gigante Parecida a los hornos hitlerianos De la segunda guerra mundial Expresión un playero blanco Y a todo esto Que hace el alcalde Y sus concejales Para solucionar este problema Preguntó una garza cuca Que hace el gobierno central Y sus parlamentarios Son unos perfectos inútiles Que entre ellos Se matan por migajas de dinero Dicen que viene de lo que le quitan Al resto de humanos Gritó un playero blanco Toda la tarde Las aves protestaron Denunciaron Reclamaron Y así llegó la noche Con neblina Y todo Martín el pescador En esta reunión Como muchos otros Estuvieron atentos Sin hacer ningún ruido Los congrejos Y las estrellas del mar Igualmente manifestaron Sus quejas La noche transcurría Finalmente Pancho tocó Su silbato hueso de cuy Y manifestó Estoy recortando A una gaviota Con muchos años de edad Vive feliz En el puerto Nueva Esperanza En ese lugar Hay un río Que llega al mar Con mucha alegría Todas las aves Viven contra infinidad Pancho siguió Hablando Y hablando Finalmente Todos abandonaron Catarindo Y regresaron A sus hogares Con las nuevas noticias De desalojar Toda esta zona Y emprender un nuevo viaje A puerto Nueva Esperanza Donde vivirán Muy felices El significado De las palabras ¿Te causaron curiosidad Algunas palabras Que oíste en la narración? Aquí tienes el significado De alguna de ellas Énfasis Fuerza en la articulación O en la entonación Con la que se quiere destacar Un aspecto En lo que se dice Alar Alar Tirar de una cosa Sujetándola por alguna De sus partes Para atraerla O llevarla En alguna dirección Vitorear Mostrar Una multitud Su aprobación Y entusiasmo Hacia una o más personas Generalmente Mediante Vitores Vociferar Hablar con un tono De voz Más alto De lo que se considera Normal La pregunta De la semana Es ¿Cómo puedes Contribuir A que haya menos Contaminación En nuestro planeta? La actividad De la semana Te invitamos A dejar volar Tu imaginación Y realizar Un dibujo Sobre el cuento Compártelo Con nosotros Al correo Biblioteca Pública Municipal AQP Arroba Gmail Punto Com Los trabajos Serán expuestos En la página De Facebook De la Biblioteca Pública Municipal De Arequipa La narración Del texto Estuvo a cargo Del voluntariado De la Biblioteca Pública Municipal Auri Carolina Peralta Lagos Carlos Miguel Rivas Aguilar Carla Pamela Mamani Franco Lucía Alejandra Rivera Málaga Los esperamos La próxima semana A la misma hora Con una nueva historia Con una nueva historia Día de la Biblioteca